Buenos días estudiantes de la Cátedra de Biología de la Universidad de Costa Rica, les habla el profesor Bernal Gardo, y vamos a introducir el tema del método de difusión y odnosis para la práctica del laboratorio de esta semana. Entonces, en primer lugar, durante este laboratorio vamos a aprender los últimos pasos del método científico, como dice aquí la termina que tenemos, vamos a hacerlo utilizando los conceptos de difusión, odnosis, permeabilidad de membrana, y entonces lo que tenemos que hacer es tener claros los siguientes conceptos, recordar el concepto hipótesis nula y hipótesis alternativa, que ya lo vimos en el video anterior, los errores de tipo 1 y de tipo 2 que eran esto, y su relación también ya lo cubrimos, pueden repetir esa información si desean, diferencias significativas entre datos, cuando una diferencia es significativa, y los conceptos de osmolaridad, tonicidad y que son osmóticas, esas serían las cosas básicas que tenemos que comprender para este laboratorio. La práctica va a consistir en este caso de un experimento virtual, ese experimento virtual debe ser realizado antes de contestar el reporte con los compañeros de trabajo, primero se realiza individualmente y después en grupos se realiza el reporte. Son dos partes del experimento, en el primer ejercicio tenemos el efecto de la tonicidad en la estructura celular de un tejido de cebolla, y en el experimento 2 tenemos el efecto de la temperatura en la permeabilidad de la membrana, en este caso utilizando remolacha bajo estrés osmótico. Conceptos claves a cubrir en este punto serían someter a prueba de hipótesis nula, vamos a recordar que la ciencia, como dijimos, actúa como abogado del diablo, en el sentido de que se está testeando ella misma si la hipótesis es correcta o no. Vamos a trabajar con falta de certeza, es decir, si cometemos errores, probabilidades, confianza, vamos a analizar el efecto del azar, ¿verdad?, o sea, analizar el tema, el tamaño de la muestra, el tipo de muestra, todos esos conceptos son importantes, y fortalecer un poquito los conceptos de formularidad y felicidad. Para esto vamos a utilizar, en este caso, una prueba de estadística específica, que es la prueba de T.B. Student, que después vamos a hablar en un video correspondiente, cortito al respecto. Cuando realizamos un experimento, estamos 100% seguros de nuestro experimento. Por ejemplo, nuestro experimento puede darnos resultados y nos dice cómo es que funcionó un fenómeno, qué tipo de fenómeno se dio, qué procesos ocurrieron ese fenómeno y qué resultados hubo en el experimento. Pero puede ser que ese experimento esté más realizado, ya sea por errores propios de la medición o de la investigación, por negligencia, por errores en el diseño experimental, porque la muestra no era representativa o no se tomó bien. Por ejemplo, damos un ejemplo de eso. Aquí tenemos una población teórica que dice que está compuesta por 40 personas. De los cuales 20 son hombres y 20 son mujeres. Si yo realizo una muestra como esta que está aquí, vean que en esta muestra yo tengo, tomé 12 individuos, n igual a 12, 2 mujeres y 10 hombres. Esta muestra no es representativa de esta población porque no está equilibrada. Aquí había un equilibrio entre hombres y mujeres y aquí hay un desequilibrio muy grande. Si yo quisiera hacer una muestra representativa, tendría que tener aproximadamente la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Por lo tanto, las muestras pueden ser representativas o no representativas. Y eso también, obviamente, es muy importante causar el error. Por ejemplo, si yo hago un muestreo, podría ser que el muestreo sea, como les decía, representativo o no representativo. Cuando una muestra es representativa, aquí les puse la muestra representativa o estratificada, divide la población en subcategoría. Digamos, divide la población en grupos de interés. Y a la hora de hacer el muestreo, selecciona las proporciones de tal manera que esas proporciones en la muestra representen o reflejen lo que había en la población. Por ejemplo, si estoy haciendo un estudio en la población de Estados Unidos y yo sé que el 15% de la población de Estados Unidos es hispana o latina, la muestra que yo use para trabajar debería tener un 15% de individuos latinos para que entonces eso represente lo que está dentro de la población. Entonces, se llaman muestras representativas o estratificadas. Sin embargo, yo puedo tener también muestras que son no representativas. Se llaman no probabilísticas. Estas representativas se llaman probabilísticas. Estas no representativas se llaman no probabilísticas. Están diseñadas por el investigador según sus criterios. Lo que pasa es que esos criterios pueden ser subjetivos. Entonces, es el investigador quien decide a quién incluyen la muestra o a quién excluyen. No son tan buenas como las muestras estratificadas o probabilísticas. Por ejemplo, hay varios subtipos de muestras no representativas. La muestra zarosa, donde yo tomo al azar de la población original los individuos que van a estar ahí en mi muestra. O las muestras que son de propósito o de conveniencia. Entonces, yo digo, bueno, a mí me interesa estudiar solo las mujeres. A mí me interesa estudiar solo las personas mayores. A mí me interesa estudiar solo los niños. A mí me interesa etcétera. O por conveniencia. Simplemente al que yo me hallo primero es al que le hago el estudio. Entonces, todas estas muestras son no representativas. Mientras que las estratificadas son representativas. Repasando lo que ya conocemos de la clase anterior, entonces recuerden que cuando aceptamos o rechazamos hipótesis nulas o alternativas, podemos cometer errores. Y que esos errores, dijimos, eran de tipo 1 o alfa. Y de tipo 2 o beta. Entonces, por ejemplo, damos un ejemplo de eso. Que ya lo conocemos. Si en el experimento me da que la hipótesis nula es verdadera y en la realidad resulta que la hipótesis nula también es verdadera, entonces no estoy cometiendo ningún error. Estoy feliz. Ahora, si resulta que la hipótesis, por ejemplo, acá, alternativa es la verdadera y la hipótesis nula es falsa. ¿Verdad? Según me experimento. Pero en realidad la hipótesis nula sí era correcta. Entonces estoy cometiendo el error tipo A. Alfa, perdón. 1 tipo alfa. ¿Qué es el error tipo 1? 1, rechazar una hipótesis nula que es verdadera. Rechazar algo que es verdadera. ¿Qué es el error tipo 2 o beta? Es aceptar una hipótesis nula que es falsa. Esto lo puedo hacer con hipótesis nula o con hipótesis alternativa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el error tipo 1 o alfa? Rechazar una hipótesis cuando es verdadera. ¿Qué es el error beta o tipo 2? Aceptar una hipótesis cuando es falsa. ¿Verdad? Y vean que aquí yo tengo mi curva de aceptación o rechazo para mi hipótesis nula y para mi hipótesis alternativa. Entonces, aquí son las zonas de error, zonas de rechazo, ¿verdad? Donde yo puedo cometer el error tipo alfa que es rechazar una hipótesis nula que es verdadera. O el error tipo beta que es aceptar falsa una hipótesis nula. ¿Verdad? Entonces, esos son los errores tipo alfa y tipo beta. O sea, eso lo hemos conocido. Como lo tenemos acá. Hipótesis nula en la realidad todo está igual. Usted no está embarazada y comete el error tipo 1. Usted está embarazado. Obviamente eso no puede ocurrir, ¿verdad? O en la realidad todo ha cambiado y usted sí está embarazada y comete el error tipo 2. Usted no está embarazada donde sí le está. Entonces, ahí están los errores tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, rechazar una hipótesis que es verdadera. Tipo 2, aceptar una hipótesis que es falsa. Eso se los pusieron aquí en estos cuadritos para la hipótesis nula por separado y para la hipótesis alternativa. ¿Verdad? Bien. Y entonces vamos a entrar al concepto de difusión y osmosis y cómo lo vamos a trabajar en el laboratorio. Como dijimos que ustedes van a tener ahí una página virtual, los experimentos virtuales de lo que hubiesen hecho en el laboratorio. En el laboratorio hubiéramos trabajado con este aparato, algo parecido, que es un espectrofotómetro, que es para medir absorbancias, abundancias. El espectrofotómetro va a tener una cajita, una cabina, donde yo voy a poner las cubetas, la cubeta del blanco control y las cubetas con el tratamiento. Y lo que voy a hacer es medir a una longitud de onda la absorbancia a través de la muestra. ¿Cuál es el funcionamiento básico de un espectrofotómetro? Bueno, yo dirijo luz a través de un prisma que va a pasar la luz por un seleccionador, ¿verdad? Un monocromador que lo que va a hacer es separar esas longitudes de onda separadas, va a filtrarlas y va a escoger una sola. ¿Cuál va a escogerla? Que yo le diga al aparato 530 nanómetros, 470 nanómetros, qué sé yo. Y ya esa luz, esa longitud de onda seleccionada va a ser pasada a través de la cubeta que tiene la muestra y el detector me va a dar el resultado de cuál fue la absorbancia o la tramitancia según lo que yo esté midiendo en cada caso, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. En el caso de nosotros, trabajaríamos con remolacha que tiene un pigmento de talaisina y entonces la pondríamos en la cubeta, escogemos la longitud de onda, va a pasar a través de la muestra y entonces el detector va a decir cuál fue la absorbancia en esa muestra. El procedimiento básico sería, cuando uno trabaja en un laboratorio con un aparato de estos, sería ponerlo primero ahí 15 minutos antes de utilizarlo, lavar las cubetas siempre con agua destilada, luego colocar las muestras con pipetas diferentes para cada muestra en las cubetas, tratando de nunca ensuciarlas, ¿verdad? Utilizando guantes en lo posible. Luego se prepara el blanco, ¿qué sería el blanco? Sería una cubeta que contiene todo lo que va a ir en el disolvente menos la molécula que yo estoy estudiando, menos la sustancia de interés. ¿Cuál sería la sustancia de interés aquí? El extracto de remolacha. Entonces el blanco tendría todo menos el extracto de remolacha. Se limpian bien las cubetas, como les digo, no puede haber agua, ni humedad, no puede haber en la pared suciedad, nada que interrumpa la lectura. Se escoge la longitud de onda con la que yo voy a trabajar, digamos 530, 460, lo que sea, nanómetros que yo voy a trabajar. Y lo primero que hace es que se coloca el blanco. Cuando se coloca el blanco, él da una lectura y esa lectura se cera. Hay una tecla que dice cero, se tara. ¿Para qué? Para que ese blanco no cuente. Para que empiece a medir las mediciones que haga de las muestras, réste lo del blanco. El blanco vale cero. Entonces ese es el primer paso, cerrar con el blanco. Se remueve el blanco, después se llama calibración, este paso se llama calibración, y ahora sí se colocan las muestras. Se deberían hacer mediciones por triplicado y sacar el promedio de las tres lecturas. Esa sería la forma más correcta de trabajar. Luego, si yo necesito trabajar con varias longitudes de onda, las voy poniendo ahí, voy repitiendo el experimento a través del rango de longitudes de onda que a mí me interesa. Puede ser que me interese solo una longitud de onda, pero puede ser que a mí me interesase estudiar longitudes de onda que le digo de los 430 a los 560 nanómetros. Entonces tendría que ir repitiendo el experimento en ese rango. Una vez que yo tengo esto, voy a obtener la transmitancia o la absorbancia según lo que yo esté trabajando. La transmitancia T sería la división entre la intensidad de la luz que cae en la muestra y la intensidad que sale en la muestra y la intensidad que ha entrado originalmente. Como la luz aquí, esta es I sub cero, la luz que entra, y esta es I, la luz transmitida. Cuando ya yo tengo las transmitancias, puedo sacar la absorbancia como el logaritmo negativo base 10 de la transmutancia. O puede ser que el aparato me da directamente las absorbancias. Si no, yo las puedo trabajar por medio de la ley de Beer, de Lambert-Beer que tengo aquí, en donde aquí tengo la absorbancia es igual a epsilon por L por C, donde A es la absorbancia, Epsilon es el coeficiente de absorción molar que va a depender de cada sustancia, es una constante química I, C es la concentración molar de la muestra que yo estoy utilizando y L es el ancho de la cubeta, como vemos aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos I sub cero es la intensidad de la luz que cae sobre la muestra y es la intensidad de la luz transmitida. Ahora, L es la longitud de la cubeta transversal y C es la concentración de la disolución que yo estoy utilizando y Epsilon es el coeficiente molar. Por lo tanto, según la ley de Lambert-Beer, A es igual a Epsilon por L por C. Finalmente, entonces yo graficaría la absorbancia contra la longitud de onda, hago mi gráfico y puedo compararlo con gráficos conocidos para saber qué sustancias estaba trabajando. Continuaremos en el siguiente segmento del video.